¡Suscríbete al canal! 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 rozó la plaza en la prueba individual, pero ahora toca esperar a ver si por ranking se puede colar. Más noticias, en las Olympic Series que se celebraban en Shanghai, en Break, por ejemplo, no nos ha ido demasiado bien. Ni a Shaq, ni a Ana Furia, ni a Raul Lau para entrar en esa ronda principal. En Skate nos llevamos la mala noticia de que Naya Lasso había sufrido una rotura de clavícula y aunque ella parece que lo tiene, digamos, en la mano para clasificarse por la puntuación que ya arrastra, pues no pudo estar peleando con los mejores y no tuvimos finalistas españoles, aunque sí íbamos a tener a bastantes skaters en los Juegos Olímpicos. Y por último, la mejor noticia ahí nos llegaba por parte de Alberto Ginés. El vigente campeón olímpico fue segundo allí en Shanghai y tiene pinta de que en esa suma de bloques y dificultad va a certificarlo en Budapest para repetir experiencia olímpica y ojalá que cuajar otro gran éxito. No tuvimos la misma suerte en velocidad, caímos en octavos en la prueba masculina y femenina, pero ojalá que podamos tener también representación. Se está celebrando en Corea del Sur la Copa del Mundo en tiro con arco, en aldetismo, por ejemplo, aprovechando para hacer todas las mínimas posibles para representar a España en el Europeo de Roma de principios de junio. Ya conocemos al equipo de marcha con gente como Laura García Caro, que este fin de semana en Cantones, en una de las grandes pruebas del circuito mundial, conseguía su mejor marca. Fue segundo en la clasificación masculina Álvaro Martín y, mira, hablando de más mítines, hay que recordar lo que hizo Dani Arce con esa mínima olímpica en 3.000 obstáculos en la Diamond League, así que otro que se apunta a los Juegos y otro que se apunta a dar muchas guerras seguro, ya sea en el Campeonato de Europa, en el Campeonato de España o, por supuesto, en los Juegos Olímpicos, el Burgalés. Y en Natación Aguas Abiertas, otra gran noticia, Ángela Martínez Oro en los 10 kilómetros a Aguas Abiertas en Italia, en la Copa del Mundo y nos salimos de Italia para celebrar también, como vamos a terminar y vamos a seguir hablando de tenis, ese triunfo de Marcel Granollers, aunque sea junto a Horacio Ceballos, en el torneo de dobles masculino. Y en eso estamos, hablando de tenis, hablando con Pablo Carreño, hablando de Nadal, hablando de Alcaraz, hablando de Granollers, de las posibilidades que tenemos en los dobles y de que ojalá el deporte de la raqueta nos dé tantas alegrías como nos ha dado siempre a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos para España. Bueno, nos vamos acercando, evidentemente, a esos Juegos Olímpicos de París y, si echamos la vista atrás, uno de los mejores recuerdos que se nos viene a la mente de aquellos Juegos Olímpicos de Tokio, de los que hace ya casi tres años, es aquella medalla de bronce conseguida contra todo un Novak Djokovic en un partido épico de los grandes partidos de tenis que se recuerdan muchas veces, dejándoselo absolutamente todo en la pista y batiendo, pues como decimos muchas veces, uno de los más grandes de la historia en el mundo de la raqueta por parte de Pablo Carreño. Consiguió esa medalla de bronce para el tenis español, para todo el olimpismo, por supuesto, en un recuerdo imborrable porque son de esos partidos que, más allá de la recompensa, creo que quedan grabados en la retina de cualquier aficionado al tenis. Han pasado tres años, no ha sido precisamente un camino de rosas, pero por fortuna estamos en la víspera de Roland Garros y hay que celebrar, evidentemente que se acercan los Juegos Olímpicos, pero por supuesto también que Pablo Carreño está de vuelta y esa es una de las mejores noticias teniendo en cuenta cómo se había desarrollado este 2024. Pablo Carreño, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Esa es la mejor noticia yo creo, que por fin este 2024, no sé si la pesadilla queda atrás, pero cuéntanos cómo estás. Sí, a ver, no voy a cantar victoria todavía porque han sido muchos meses, bueno, más de un año, intentando recuperar del codo y bueno, de momento parece que sí que estoy mejor, que estoy entrenando sin la molestia, que ya es algo muy grande. Obviamente, pues seguro que estoy lejos de mi mejor forma tenística, pero ahora mismo la prioridad es recuperarme de la lesión, poder volver a jugar, volver a sentirme tenista, disfrutar en pista y luego ya pues pensaremos en todo lo demás. Después de eso, de operaciones, de recuperación, de puesta a punto, ¿cómo estás físicamente? Pues es que muchas veces cuando hablamos con un deportista de élite parece mentira, ¿no? Puede jugar sin dolor, es que muchas veces no se puede jugar sin dolor, pero se puede jugar, que es lo importante, ¿no? Sí, a ver, está claro que siempre hay alguna molestia en alguna parte del cuerpo, estás exigiendo al cuerpo a todo lo que puede o incluso más, entonces es normal que haya molestias, pero una cosa es molestia y otra cosa es dolor, es verdad que cuando te duele algo es muy complicado no solo olvidarte del dolor y centrarte en el juego, sino que te deje rendir a un nivel decente, entonces bueno, la prioridad era recuperarse del codo, volver a jugar otra vez sin el dolor en el codo y poder centrarme en otras cosas. De momento parece que lo tengo, pero como te he dicho antes, tampoco quiero cantar victoria todavía, déjame jugar un torneo, dos o tres, para probar, para estar seguro de que es capaz de aguantar el esfuerzo de una competición, porque no es lo mismo al final entrenar que competir y a partir de ahí pues ya pensaremos en mejorar el nivel y pensaremos en resultados. ¿Qué ha sido lo más duro de todo este tiempo, Pablo? Bueno, lo más duro ver qué va pasando el tiempo, que haces todo lo que te dicen que tienes que hacer y que no mejora la sensación, que hay días en los que estás bien, pero hay otros en los que te encuentras mal, que bueno, la incertidumbre de saber si de verdad en algún momento vas a estar al 100% otra vez, vas a recuperar el nivel, son muchos pensamientos los que se te pasan por la cabeza, algunos positivos, pero por desgracia muchos también negativos y el aliviar con esos pensamientos negativos para seguir esforzándote y hacer todo lo que toca hacer en estos momentos para recuperar, pues es muy complicado. Escarabajano, tú eres el que sigue su carrera a pies juntillas y el que mejor conoce cómo ha sido todo este tiempo, así que todo tuyo. Bueno, lo primero, muy buenas Pablo, José, yo siempre digo que cuando me preguntan a lo mejor qué suerte has tenido de narrar partidos importantes de fútbol, en el Bernabéu, en el Molinón, por supuesto que sí, hemos narrado también la final de Roland Garros de Nadal, de Australia, etc. Yo siempre digo que una de las más especiales, si no de las más especiales, es la de Pablo Carreño en su medalla, porque era la primera vez que narraba yo también una medalla olímpica y me hizo mucha ilusión que fuera la de Pablo, así que siempre le tengo un cariño especial y le hemos echado mucho de menos en el circuito. Y yo, Pablo, no sé si con esto de que el tenis es muy individual y al final es muy solitario, por así decirlo, aunque tengas tu equipo de entrenamiento, pero al final vais vosotros individualmente, no como el fútbol, que son un equipo de muchos jugadores. Entonces, todo este tiempo, yo no sé si te aíslas un poco del tenis, si estás en contacto con el resto de circuitos, de tenistas, si hablas con ellos, si te preguntan cómo estás, o si te apartas un poquito en este tiempo de lesión y de malos momentos del mundo del tenis. Bueno, he tenido momentos, he tenido momentos en los que no me apetecía ni verlo por la tele, en los que me daba como mucha rabia el hecho de no poder estar ahí con ellos, de no poder estar en el circuito. Luego ha habido momentos en los que sí que a lo mejor estaba más ilusionado, veía que estaba más cerca de volver y pues sí que me apetecía otra vez volver a ver partidos, a ver tenis, pero bueno, sí que es verdad que dentro del tenis somos todos rivales, pero también somos todos compañeros. Me han llegado muchos mensajes de jugadores que me han preguntado cómo iba avanzando la lesión, si me iban a volver a ver pronto, quitando un poco mis amigos más cercanos, no solo tenistas, sino dentro del circuito, ya sean entrenadores o preparadores físicos, físicos que sí que tienes más relación, muchos de ellos obviamente españoles, pero bueno, sí que he visto que la gente me echaba un poco de menos. No sé si a buenas o a malas, pero no sé si queriendo que vuelva pronto o queriendo que no vuelva porque soy un rival, pero la verdad es que sí que he sentido cariño por parte de mucha gente del tenis y eso pues también te ameniza un poco la espera y te da un poquito de ánimos y de ganas para seguir luchando. Oye, que no te quieran, por así decirlo, entre comillas, porque eres un rival, también tienes un lado positivo. Es decir, que la gente teme que Pablo Carreño vuelva a coger su mejor nivel porque sería candidato prácticamente a todo. Pablo, obviamente decías lo de darte dos o tres torneos para ver que todo va bien y que puedes estar bien, pero de cara a Roland Garros, que es lo que viene ahora, que estás apuntado, si no me equivoco, en el doble y en el individual, ¿cuál es tu objetivo? Aparte, obviamente, de volver a las pistas y de jugar, ¿con qué te irías contento tú de Roland Garros, Pablo? Bueno, me iría contento con salir de Roland Garros y que no me duela sobre todo el codo, ¿no? Obviamente tampoco nada del resto del cuerpo porque al final llevo muchísimo tiempo, bueno, hace como siete meses, ¿no? Que jugué mi último partido en Challenger, pero hace como más de mes y medio que jugué mi último partido en ATP. Entonces, bueno, son muchos, muchos meses. El cuerpo, como he dicho antes, no es lo mismo entrenar que competir y por mucho que no haya parado prácticamente, sobre todo al nivel físico, no haya parado de entrenar, no va a ser lo mismo, ¿no? A la que me meta en pista con la tensión del partido, seguramente que note muchas cosas que no estoy acostumbrado. Lo ideal para mí sería poder jugar el partido entero, que no me duela nada, poder acabar el partido. No tengo muchas esperanzas en hacer ningún resultado menos importante, pero bueno, al menos acabar el partido. El hecho de que esté apuntado al dobles también es para poder jugar más tiempo, en caso de perder pronto en individual, pues poder jugar más, estar más tiempo en pista, seguir rodándome. El dobles también es un poco menos exigente porque al final uno de mis mayores problemas era el saque y en el dobles, pues sacas uno de cada cuatro juegos, con lo cual, pues bueno, eso yo creo que me facilitará un poco el ir rodándome, ¿no? Y yo creo que todo lo que sea sumar minutos en pista en este torneo, pues va a ser bueno, obviamente. Pablo, estamos teniendo últimamente una plaga de lesiones tremenda. Llevas tú bastante tiempo luchando. Hemos visto, obviamente, a Rafa Nadal, que también es que tiene mucha tralla en el cuerpo de todo lo que ha sufrido en los últimos años. Carlitos también con problemas en antebrazo. Siner, Medvedev, Lejezka, el pobre, que se hizo daño también en Madrid y veremos cuándo puede volver. No sé, ¿es algo casual o hay factores detrás como la carga de partidos y de torneos? Yo no sé si se achaca algo dentro del circuito, todos estos problemas físicos que estamos viendo últimamente. Bueno, a ver, yo tampoco sabría decir exactamente, ¿no? Sí que puedo tener una opinión, por ejemplo, el tema de las bolas que está muy de moda, ¿no? Que se ha hablado mucho últimamente. Yo creo que a partir de la pandemia las bolas han cambiado algo, han perdido calidad. No sé si han perdido calidad en la fabricación, si han perdido calidad en el transporte, si han perdido calidad en, no sé, en el hecho de que llevaran mucho tiempo sin usarse por culpa de la pandemia y luego llevaran, ¿sabes? No lo sé, es que no sé qué decirte, pero bueno, las lesiones al final no son solamente a niveles de hombro, codo o muñeca, que sí que ha habido muchísimas. También son temas como Siner, por ejemplo, de cadera, espalda. Bueno, al final es un deporte en el que necesitas estar al 100%, en el que exiges muchísimo al cuerpo, exiges muchísimo cada semana y, bueno, hay que controlar mucho el tema del calendario. Sí que veo jugadores que, bueno, que quizás juegan demasiadas semanas o tú piensas que juegan demasiadas semanas, pero al final no les pasa nada y, sin embargo, otros jugadores que a lo mejor cuidan muchísimo más ese aspecto, pues sí que tienen lesiones. Entonces, bueno, no sabría decirte si es casualidad, si puede ser casualidad que ahora se lesionen jugadores, digamos que están más a nivel top, que siempre suenan mucho más esas lesiones que otros jugadores que estén a lo mejor rondando el 100%, que igual no llegan a oídos de todos. Entonces, bueno, es algo que quizás se debería de estudiar o se debería de mirar un poco para intentar mejorar eso. Ahora dejo también que te hable, José, del tema olímpico, pero con todo este panorama y viendo cómo llegan, cogido con pinzas algunos de los grandes favoritos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves Roland Garros? No sé si a Rafa siempre hay que verle como favorito pese a llegar como llega y vamos a ver cómo aguanta partidos a tres sets. Carlitos, si llega bien del antebrazo, imagino que estará también entre los favoritos. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo lo que veo es un torneo pues quizás muy abierto, ¿no? Que quizás no estamos acostumbrados, ¿no? Últimamente a un Roland Garros con tantos candidatos o con ningún candidato tan firme como los últimos 20 años, en los que obviamente Rafa siempre era favorito y quizás los últimos años que ya no estaba Rafa, pues quizás Novak sí que era favorito, o Alcaraz estos últimos dos años. Pero bueno, Carlos viene de una lesión, como bien has dicho, no sabemos cómo va a estar, si está al 100% o no. Si lo está, pues obviamente es favorito. Novak viene con alguna duda por los resultados que ha tenido últimamente, pero yo creo que sinceramente no es una cosa preocupante porque Novak no necesita estar al 100% para ganar partidos, sobre todo de primeras rondas y poco a poco puede ir poniéndose en forma. También lo veo favorito, obviamente. Rafa, quizás por lo que hayamos visto en estos torneos en Barcelona, en Madrid y Roma, pues no lo vería como gran favorito, pero nunca sabes, ¿no? Al final Rafa no se va a olvidar de jugar al tenis y físicamente estas semanas se encuentra bien, pues tenísticamente siempre es favorito. Y bueno, luego Sinner veremos si juega o no juega, Mercedes, bueno, Tisipas, siempre hay jugadores que tienen más opciones que otros, pero quizás también puede haber alguna sorpresa. Va a ser un Roland Garros bonito, va a ser un Roland Garros, no sé si se puede decir así, porque evidentemente no, porque Roland Garros tiene una entidad propia y mayúscula, pero pensando en lo que va a suceder también allí un mes después, Pablo, un mes y medio después, es espectacular, ¿no? Mismas instalaciones para unos Juegos Olímpicos, mejor que Roland Garros, pues eso, Wimbledon, por ejemplo, no recuerdo en Londres 2012, va a ser tenis en estado puro, aunque sean los Juegos Olímpicos, pero va a ser, ya te digo, puro tenis, estar allí otra semana más peleando por una medalla. Sí, porque, como bien dices, se juegan las instalaciones de Roland Garros y eso hace que la atmósfera sea de tenis puro, de tenis total. Obviamente que unas Olimpiadas es una competición diferente, pero al jugarse en esas instalaciones, no solo el público que vaya a presenciar los partidos allí y que lo vea por la televisión, sino los propios jugadores, yo creo que vamos a tener una atmósfera diferente, de pensar que estamos jugando otro Grand Slam, quizás, ¿no? Como bien dijiste, en Londres se jugó en las instalaciones de Wimbledon, yo no pude disputar esas Olimpiadas, pero, bueno, el poder disputar estas de París, pues también me va a hacer muchísima ilusión y veré lo que es competir en unas Olimpiadas en unas instalaciones como las de Roland Garros, que son top a nivel mundial. ¿Qué recuerdas de aquella semana en Tokio? Porque, lógicamente, la medalla la recuerdas, el partido contra Djokovic lo recuerdas, pero más allá de eso, imagino que habrá momentos que te guardes para ti y que digas, esto no se me olvida en la vida. No, la verdad es que recuerdo todo, desde el primer día que llegamos, desde el primer entrenamiento al último momento en el que nos fuimos al aeropuerto con la medalla, lo recuerdo todo. Tengo un recuerdo de esas casi dos semanas que estuvimos en Tokio increíbles, en la pista, fuera de la pista, en la villa, en todo, en el estadio olímpico que pude ir por el hecho de haber ganado la medalla, pues me fui a hacer entrevistas allí y tal, y la verdad que fue una cosa increíble. Es verdad que eran mis primeras olimpiadas también, con lo cual ya estaba como flotando, ya estaba viviendo un sueño y el hecho de acabar con una medalla, pues fue, bueno, la guinda, el pastel, yo creo que una sensación inmejorable. Y ahora añádele todo eso, pero lleno de gente, porque va a ser otro añadido, ¿no? Los que estuvimos en Tokio, que estábamos allí y veíamos, pues eso, una atmósfera diferente, porque eran, digamos, los juegos de la pandemia. Ahora, eso, pero a reventar, Pablo. Imagino que con gente, ¿no? Al final París está cerca de España, pues si te puede acompañar parte de tu gente y demás, no sé, tiene que motivar todavía el doble, porque es el extra que le falta, yo creo, ¿no? Con respecto a Tokio. Sí, obviamente que el vivir esa experiencia con público, pues obviamente que multiplica todas las sensaciones por mil, ¿no? Pero, bueno, de hecho es una de las motivaciones en las que siempre he pensado diariamente para sacar fuerzas para recuperarme de esta lesión que tanto tiempo me ha tenido fuera, ¿no? Hubo momentos muy complicados en los que, bueno, recuerdas que en la última semana de julio hay ahí en el calendario una semana muy, muy importante en la que, bueno, me gustaría poder estar y me gustaría poder competir. Sé que va a ser difícil el poder competir por medallas otra vez, por todo el tiempo que he estado parado, pero, bueno, nunca sabes, ¿no? Está el individual, luego también hay igual la posibilidad de jugar el doble, es que quizás, pues, no necesito llevar con tanto ritmo, ¿no? Es una competición diferente, entonces, bueno, siempre el sueño de la medalla, pues siempre está ahí, aunque hay que ser un poco más realista y creo que llego con alguna opción menos que en Tokio. Oye, yo te voy a plantear una situación que es verdad que da la sensación de que en el deporte español o en el tennis español la hemos explotado poco, pero te pones a mirar, digo, desde el punto de vista práctico, yo me pongo a mirar el doble es mixto y digo, juez, y es que son pocos partidos, es decir, como se dé medianamente bien, evidentemente a lo mejor no tenemos eso, una pareja, ¿no?, de gran tradición en el doble es mixto, en el circuito, pero dices, como se me dé bien, en dos partidos estoy en la lucha por las medallas. Es que eso mismo fue lo que pensé yo en Tokio. En Tokio, al final el doble es mixto es una competición que, bueno, se juegan los grandes slams, pero normalmente los singlistas nunca juegan un doble es mixto. Entonces es una competición en la que nunca piensas, pero al final es una medalla, es una medalla igual que la del individual, que quizás tenga menos caché, al final es una medalla igual. Y ahí en Tokio decíamos, es que ganas dos partidos, contra parejas que nunca han jugado juntas, porque al final nadie juega el doble es mixto. Nunca nadie está acostumbrado a esto. Puedes jugar y por qué no ganar. Entonces, con dos partidos ya estás en la lucha por las medallas. Y obviamente aquí en París, pues también. Lo que pasa que teniendo a un doblista como es Marcel, que está actualmente número uno del mundo, creo que la plaza del doble mixto, si la juega alguien, la tendrá que jugar él. Es el jefe, ¿no? Ahí es el jefe. Pero es verdad. Oye, y para los tenistas, ¿cómo es, Pablo, esto de tener una opción de bronce? Quiero decir, vosotros, tú has llegado, por ejemplo, a semis de un gran slam, pero claro, en el momento en el que palmas, dices, bueno, se acabó. Pero claro, los juegos tienen esa vertiente diferente. Dices, vale, yo pierdo con Cachanov la semifinal, pero tengo otra opción y ahí mentalmente no es lo habitual. Quiero decir, no lo tengo trabajado para decir, el deporte me ofrece una revancha a 24 o 48 horas vista. Sí, totalmente. Nosotros en el tenis estamos acostumbrados a la que perdemos. Lo primero que hacemos al salir de la pista muchas veces es llamar a la agencia y decir cuándo tenemos el vuelo para irnos lo antes posible. O sea, si podemos salir esa misma noche, nos vamos esa misma noche. Entonces el hecho de perder y decir, bueno, tranquilo que mañana vuelvo a jugar y tengo otra opción y de ganar una medalla es una oportunidad enorme. Entonces, bueno, hay que cambiar un poco el chip, pero al final a estas cosas, cuando estás en la lucha por una medalla, cambias el chip muy rápido. Yo la verdad que en cuanto salí de la pista de perder con Cachanov, pues obviamente un poco con el bajón de haber perdido. Al final si hubiera ganado, pues ya tenía la medalla asegurada. De la otra manera, pues no. Y encima al ver que Djokovic perdía las semifinales, dices, pero ¿qué haces perdiendo este partido, no? El priori, jugar contra Novak, pues era más complicado que jugar contra Sverev. Pero bueno, nunca sabes. Al final, mira, si hubiera jugado contra Sverev, a lo mejor hubiera perdido y sin embargo jugando con Novak gané la medalla bronce. Pero sí, lo que dices, hay que cambiar rápido el chip. Obviamente que ahí el equipo influye mucho también, el entrenador y todo el staff que teníamos ahí en Tokio, pues te ayuda mucho a mirar las cosas positivas, a mirar la nueva oportunidad que hay y que es una oportunidad única. Que al final luchar por una medalla olímpica es una cosa que no se dice todos los días, ¿no? Entonces hay que dar el 100%. Y yo a la que llegué a la Villa me metí en la cama para dormir ya pensando en ir al 100% al tercer y cuarto puesto. Oye, de aquellos días en la Villa tienes el recuerdo de ver a alguien que digas, no lo sé, a lo mejor soy súper fan del baloncesto y me encuentro allí a alguno de la selección, quizá la española, ya les conocías, pero o a alguno del Dream Team o a Simon Biles o al típico velocista de 100 metros que me mola. No sé si en esa mezcla de deportes, que lógicamente durante el año no tienes porque el tenis es un circo ambulante que va de ciudad en ciudad, pero sois más o menos los mismos, el conjuntarte ahí con otros deportistas, ¿te hizo ilusión eso? ¿El ver a alguno, a lo mejor no pedir foto, pero el charlar con alguno o el ver alguno en el comedor o cruzarte por la Villa? Sí, a ver, al final es que ibas por la Villa y miraras a donde miraras, veías un deportista top. Es verdad que hay deportes que son más seguidos que otros o más reconocidos que otros, pero bueno, baloncesto obviamente, pues al estar todos los españoles en el mismo edificio, digamos, coincidíamos muchas veces en ascensor con los jugadores de baloncesto, con los hermanos Gasol, coincidíamos, no sé, con todo el mundo. En el comedor pues estaba también Luka Doncic, que también llaman la atención también los de baloncesto porque son muy grandes, ¿no? Entonces se les ve muy fácil, ¿no? Pero bueno, sí que había alguno, por ejemplo, Simon Biles, que dices, pues no estaba en la Villa, creo, parece difícil verla. Los últimos días la selección española de fútbol fue a la Villa, que ellos estaban en otro sitio, entonces los últimos días sí que estaban también por allí. Y bueno, obviamente a mí que me gusta mucho el deporte en general y sigo muchos deportes, no solo el tenis, pues sí que ibas viendo por ahí, ibas viendo jugadores de todos los deportes y era algo chocante, ¿no? Un poco que dices, ¿dónde estoy, no? Pero bueno, la verdad es que yo lo pasé muy bien, viví una experiencia inolvidable, tuve relación con muchos deportistas que nunca había pensado conocer y sí que es verdad que yo ya conocía, pues a mucha gente la conocía, por mi paso también por el centro de alto rendimiento en Barcelona, pero bueno, muy ilusionado, ¿no? De poder compartir esos momentos con esa gente, también cuando gané la medalla, pues me recibieron en el edificio español, me recibieron muchísimos deportistas para felicitarme y bueno, todo eso pues también hace mucha, mucha ilusión. Yo te voy a hacer dos de los juegos, una deportiva y una extradeportiva, Pablo, empezamos por el salseo, no sé si fuiste consciente o de si hay, porque yo desde fuera me imagino, deportistas jóvenes, que muchos de ellos sacaban su participación con una medalla, por ejemplo, y tienen muchas cosas que celebrar. ¿Hay jueguecitas por ahí en la villa? ¿Se mueve la noche también cuando ya los deportistas sacaban su participación y se quedan unos días? ¿Tú viste algo? A ver, yo tengo que decirte que en las Olimpiadas las únicas que he estado fueron estas de Tokio y al estar con el tema de la pandemia estábamos encerrados, o sea, no podíamos salir de la villa, con lo cual, hombre, allí dentro de la villa pues algo de fiesta puede haber, pero esas cosas que se escuchan, no sé qué, yo no las viví. Y yo gané la medalla y no la recogí hasta el día siguiente, con lo cual que tuve un día o dos noches para celebrarlo, pero sí que, bueno, estuve con otros españoles ahí en la villa y tal, pero bueno, tranquilo, o sea, sin ningún, sin ningún, sobresalto, ninguna cosa rara, ninguna cosa extraña, yo estuve tranquilo y disfrutando de mi medalla. A mí me han contado que había un parquecillo por ahí o una esplanada ahí que la gente se reunía para estar tranquilo y para estar ahí en calma, pero que es normal, evidentemente, o sea, el que acaba de competir, Pablo, tiene que celebrar, o olvidarse de lo malo, ¿no? El tenis es la primera semana, con lo cual, ¿hay tiempo? Hay mucha gente que todavía está en competición, igual a medida que van pasando las semanas, porque las olimpiadas duran como un mes, ¿no? Entonces, igual las últimas semanas son más moviditas, no lo sé, no lo sé, yo… mira, Pablo, los de deportes de equipo, porque claro, esos están las dos semanas y sigo compitiendo… esos tienen más compañeros. Claro, no, no, y te empiezan a contar, joder, pues las primeras jornadas, yo estoy en la fase de grupos, claro, y el de… me invento, el de taekwondo ha terminado, pasan unos cuantos días y el de rima… claro, el de rima ha terminado y pasan otros tres o cuatro días y el de no sé qué ha terminado. Claro, yo creo que cuando acabas tú, estás que te subes por las paredes y vas viendo gente por ahí celebrar y tú ahí, 20 días, concentrado, concentrado, y te acabas y dices, mira, yo no libro ya. Puede ser también, hombre, al estar en un deporte de equipo, o sea, a lo mejor sois 15 o 20, pues tienes con quién celebrarlo, ¿no? Yo, en mi caso, todos los que habíamos ido de tenis ya no quedaba nadie, ya se habían ido todos. O sea, yo me había quedado solo con el médico, el fisio y el capitán y mi entrenador. Estábamos solo nosotros. Bueno, ¿tienes colegas de cuando el CAR de Barcelona? O sea, ¿tienes alguno de los que estuviera allí, por ejemplo, en Tokio, de otros deportes, me refiero, porque luego verás que os mezcláis cuando estás allí entrenando y demás, puedes conocer más gente. ¿Tenías algún colega por allí? Bueno, el equipo de natación sincronizada, pues sobre todo a Ona Carbonell, a las más veteranas, ¿no? Conocía yo, a las jóvenes ya, me quedan un poco ya pequeñas, pero a Ona Carbonell sí que la conozco, a Mireia Belmonte también, pues tengo buena relación con ella y así más, bueno, de atletismo, pues a Samuel sí que lo conozco y sí que coincidí también con él allí. También conocía a Entre Ríos, de que es también de Asturias, en alguna gala y tal, pues hemos coincidido. A María, la capitana del equipo de hockey hierba, también que es de Gijón, del grupo, bueno, sí que, bueno, algunos conozco, sí. Hay gente escarabajana. Sí, sí, gente buena, gente buena, de Asturias sale gente buena siempre. La última, por mi parte deportiva, Pablo, hablábamos del dobles también, de la posibilidad de jugar el dobles, que yo creo que ahí Marcel está buscando compañero, porque no puede jugar con Horacio Ceballos, que es argentino, entonces yo creo que podéis hacer una buena dupla y la otra dupla sería la que ya se ha confirmado por ellos mismos, que son Nadal y Alcaraz, que me imagino que si están medio bien físicamente, pues deben ser el rival a batir, pero oye, que tú podrías competir con el número uno del mundo actualmente de dobles, que con Marcelo Anoyer. Bueno, ojalá, a ver, a mí obviamente que me haría mucha ilusión, ¿no? Jugar con Marcel, pero a mí jugar el doble, ¿no? Que también, pues es, como dices, una opción de medalla y a mí, como te he dicho antes, la Olimpiada es una fecha marcada en el calendario, que muchas veces me he acordado de ella para seguir luchando y esforzándome por recuperarme, pero al final también es una decisión del capitán, ¿no? El capitán que es David Ferrer, en este caso, pues es un poco el que decide el tema de las parejas. Entonces, pues bueno, veremos si me tiene fe, ¿no? Veremos si confía en mí para estar en ese dobles después de la lesión que he tenido. Sería espectacular, desde luego, y como decíais con Marcel, pues un seguro de poder aspirar a todo. Oye, antes de terminar, Pablo, hablando de los juegos, ¿qué recuerdos tienes tú de la tele, de lo que tenemos muchos, de la tele, el periódico, de la radio, de cuando eres niño, cuando eres un chaval, de empezar a ver, oír hablar de los juegos, ¿no? Porque, a ver, a ti Barcelona, evidentemente, no te acuerdas de nada, porque acabas de nacer. Atlanta te pilla muy, muy pequeño, no sé si de Sydney, no, Atenas, claro, Sydney y Atenas, Quizás los primeros recuerdos que te puedan venir. Sydney, sí que tengo alguno, lo que pasa que es verdad que con el cambio de hora, pues, tampoco fueron unas olimpiadas que se, que haya vivido mucho, pero bueno, ya Atenas, Atenas sí, y Beijing obviamente ya sí que, ahí ya sí que, lo viví, bueno, como más de cerca, ¿no? Porque yo también, pues, pues ya estaba en Barcelona, intentando ser deportista, entonces ya estaba en el centro de alto rendimiento, y obviamente, pues los Juegos Olímpicos ahí se viven de una manera especial, y a partir de ahí, ¿no? A partir de Atenas, y sobre todo de Beijing, ya fue cuando empecé a, a, bueno, a darme cuenta de lo que eran unas olimpiadas. ¿Y qué, y qué recuerdas? O sea, no sé si eres de los de, me pongo a ver el, yo que no tengo ni idea, el tiro con arco, que no lo he visto nunca, pero me pongo, me engancho, me pongo a ver el, sí, cualquier cosa, ¿no? Yo todo en lo que jugara, en lo que participara un español, lo, lo veía, y vamos, como si, como si me fuera la vida en ello, o sea, hooligan total, animando a muerte. Oye, ¿le sigues dando la play? Que recuerdo que en el confinamiento hicimos aquí aquel torneo de play y demás de FIFA, ¿le sigues dando? Sí, no, no, la verdad es que la lesión esta de codo me ha cambiado mucho el, me ha cambiado mucho los hábitos, ni play, ni golf, nada, nada, me ha destrozado totalmente. ¿Y ahora que, y ahora que le, en el tiempo libre, ¿cómo lo matas? Pues no sé, la verdad, no sé qué decirte. Bueno, juegos de mesa, me gustan mucho los juegos de mesa, los que no, no tengo que comprometer mucho al codo, pero, pero bueno, no, paso, pues paso más tiempo con mi, con mi mujer también, con mis amigos, con mis amigos, cosas, aunque ahora ya estos últimos meses ya no tengo tanto tiempo, porque ya estoy entrenando, digamos, más horas y más en serio, pero bueno, sí que he tenido tiempo y, bueno, he hecho cosas que no hacía antes, ¿no? que no podía, que no tenía tiempo. Claro, claro, muchísimas gracias, que la toma de contacto con Roland Garros sea todo lo buena que esperamos, que el Sporting no te quita años de vida en lo que queda de junio, complicado, y que, y que luego, a final de verano, pues eso, podamos disfrutarte allí, de nuevo en Roland Garros, pero esta vez con los aros olímpicos como, como testigo, y, y ojalá, Quién sabe, sea en el individual, sea en el doble, intentando pelear por repetir aquel triunfo frente a Djokovic, pero hubo más, porque a Medvedev te lo cargaste en cuartos, la travesía o la trayectoria en aquel, en aquel torneo olímpico fue espectacular, así que, gracias, y ojalá, como digo, pronto te veamos de vuelta a lo más alto. De vuelta y otra vez a tope, sin dolores en ningún sitio, muchísimas gracias. Y me quedo contigo, Escarabajano, un crack, por cierto, Pablo Carreño, hombre de Sporting, para, eso, bueno, no sé si eso le va a venir bien para el corazón, habría que hablar con su cardiólogo, eso es verdad, y luego ya, y luego ya ver cómo esto afecta, al rendimiento de un tenista sobre la pista, pero sufrir va a sufrir en el mes de junio. A ver, no queda nada para que se cierre el ranking olímpico, de hecho, se va a cerrar cuando acabe Roland Garros, en apenas eso, dos semanas, para que concluya el segundo gran slam de la temporada. ¿Qué significa esto? Pues, hacer un pequeño esbozo de lo que vamos a tener en los Juegos Olímpicos significa que España, como todo país grande, digamos, tiene cuatro opciones en el individual masculino, cuatro en el femenino, y luego dos parejas de dobles, más esa pareja del doble mixto a la que aludía antes Pablo Carreño. Por ranking, es verdad que, por ejemplo, Nadal no entraría, pero está ese ranking protegido. ¿Cómo están los chicos ahora mismo? ¿Qué cuatro opciones tendríamos? Porque ahí más o menos, sí que sería, no sé si un gran slam, pero no faltaría prácticamente nadie. No, no faltaría nadie. Como bien dices, el 10 de junio, que es el día en el que espero estar haciendo entrevistas en París, o bien con Rafa Nadal o con Carlitos Alcaraz, después de ganar Roland Garros el día anterior, ahí se cierra el ranking para los Juegos Olímpicos, y como bien dices, bueno, hay excepciones también, porque tiene también la posibilidad de dos invitaciones, de tenistas que no puedan estar por los requisitos, pero teniendo en cuenta el ranking, el ranking protegido, invitaciones, etcétera, lo normal es que los cuadros individuales del cuadro masculino, los tenistas individuales del cuadro masculino, sean obviamente el propio Rafael Nadal, Carlitos Alcaraz, aparece por ranking Alejandro Davidovich, y en principio si todo va bien en su codo y no ha tenido ningún problema, podría estar Pablo Carreño, si se cayera alguno de ellos por tema de lesión o porque no pudiera estar, bueno, pues luego tenemos ya también una risa de tenistas, que podrían aparecer por ahí con el ranking y la decisión también de David Ferrer, así que bueno, aparecerían los Pedro Martínez, Roberto Bautista, Jaume Amunar, pero bueno, en principio podrían ser esos cuatro tenistas los que, si están todos bien, podrían jugar en el individual, en una de las cinco pruebas que tenemos, porque recordamos que tenemos individual masculino y femenino, los dos dobles y el doble mixto. Acuérdate los problemas que hubo en Tokio para encontrar a cuatro, ¿eh? Sí, es verdad. Que nadie quería ir. Sí, sí, es que bueno, yo creo que problemas en principio, por así decirlo, no creo que tengamos, aparte de las lesiones que pueda haber, pero bueno. aparte, claro, eso es otro mundo. En chicas, volvemos un poco a lo mismo, Badosa tiene un ranking protegido, igual que Carreño y Nadal, y a partir de ahí, que es mucho más complicado, pero mira, yo siempre me acuerdo de Río 2016, la puertorriqueña Mónica Puig, que se cargó a Garbiñe, y se llevó el oro, que no había ganado un torneo en su vida. Correcto. Un gran torneo. Sí, totalmente. Puede haber siempre sorpresas, por supuesto, y es un torneo en el que, bueno, si consigues hacer las cosas bien, es un torneo diferente, todos lo dicen, y quién sabe si alguna outsider puede llevárselo. Vamos a tener, como bien dices, a Garbiñe, con ese ranking protegido, si está bien de la espalda y sigue teniendo buenas sensaciones, pues ahí estará. Aparecen también tenistas como Sara Sorribes, que viene de hacerlo muy bien en Madrid, Cristina Buxa, que jugó con Sara Sorribes en el torneo de Madrid, de dobles, por primera vez jugaron juntas en su vida, se apuntaron 15 minutos antes de cerrarse la descripción, y ganaron el torneo, con lo cual, ahora hablamos del dobles, pero van a ser una baza importantísima para el dobles, y luego también aparece una tenista muy joven, y que ya llamó a la puerta, o la tiró, mejor dicho, en el mutuo marido, penganando, por ejemplo, a Pablo Abadosa, como es Jessica Bouzas. Así que, yo creo que en principio, esas cuatro tenistas son las que están predestinadas para jugar el torneo individual. En el doble, hablábamos de, ahora hablabas de Sorribes y Buxa, que en Madrid lo hicieron fenomenal, habrá que ver qué opciones hay, pero claro, en el masculino se habla de la pareja Karad Nadal, y luego, sobre todo, no hay que olvidar que tenemos a un tal Marcel Granullers, que es, como tú dices, la pareja número uno del mundo, junto a Horacio Ceballos, el argentino, y ahí luego hay que ver, ¿no? ¿Quién es su compañero? Si Nadal y Alcarra juegan juntos, hay que buscar un compañero a Granullers, que es un compañero para aspirar a todo, y ahí habría que mirar, ¿qué tiene más importancia? ¿El ser doblista específico? ¿O el juntar a dos buenos singlistas, como decía antes Carreño? Porque muchas veces, a lo mejor, los de individuales no juegan tanto el doble, porque están centrados en su participación individual, pero cuando se juntan, pueden ser igual de buenos o más. Ahí habría que ver, ¿no? Croacia, por ejemplo, en Tokio hizo oro y plata, con una pareja súper especialista, y luego la otra, que ni mucho menos lo era. Sí, es que están las dos vertientes, es verdad que el doble es un torneo diferente, que tienes que saber compaginarte muy bien con tu compañero, pero al final si eres muy buen tenista, como por ejemplo Nadal y Alcaraz, yo creo que no van a tener problemas en compaginarse y en estar a gusto en la pista. Decía Rafa Nadal que le hubiera gustado o le gustaría jugar algún torneo previo, decía Alcaraz que va a ser complicado por el calendario, pero bueno, yo creo que si son la pareja designada, una de las dos parejas designadas, van a ser candidatos a todos. Nos decían en Radiomarca Joan Balcels hace poquito, que si juegan los dos, les considera favoritos para el oro y para absolutamente todo. Pero claro, la otra pareja española, quién sabe, también ojalá oro y plata, sería precioso, pero la otra pareja española, si tiene a Marcelo Arnoyez, que es número uno del mundo en el doble es, y yo creo que si está bien, podría ser con Pablo Carreño, aunque veremos la otra opción, porque tienen hasta seis tenistas de posibilidad de estar convocados, pues veríamos con quién juega Marcel, pero que Marcel esté también compitiendo, es sinónimo de favoritismo seguro, con lo cual creo que podemos tener en el cuadro masculino dos muy buenas parejas de cara a conseguir medalla. Y yo el chollo entre comillas, en Río recuerdo que se hablaba de Mugruza Nadal, al final no se juntaron, pero es que lo del doble mixto, que la gente no se entienda, es una medalla como cualquier otra, y es una medalla que se empieza a pelear en octavos de final, con dos partidos que ganes, claro, son 16 parejas, con dos partidos que ganes estás en semifinales, y la semifinal te ofrece bien la lucha por el oro, y si pierdes, la lucha por el bronce, es decir, con dos partidos tienes dos opciones de ganar una medalla. Sí, es la opción más barata, por así llamarla, para ganar una medalla. Vamos a ver qué parejas se combinan el doble mixto, porque ahí sí que pueden haber bastantes opciones y bastantes combinaciones, y veremos cuál es la elegida, pero es la opción más clara de medalla, o la más cercana, como bien dices, con lo cual tenemos que estar muy atentos. Vamos a ver el doble femenino, perdón, que como bien hemos dicho, parece que Cristina Buxa y Sara Sorribes podrían jugarlo, porque lo han hecho muy bien, y creo que sus resultados en Madrid lo respaldan, pero bueno, también está Paula Badosa, que como quiera jugar el doble, es íntima amiga también de Sara Sorribes, lo jugaron en Tokio, si no recuerdo mal, y lo hicieron bastante bien. Vamos a verlo y vamos a ver qué plazas quedan para el mixto y quién se atreve o quiere jugar el mixto, porque como bien dices, es la opción más rápida de medalla en el tenis. Yo firmo medallas en tenis. ¿Cuántas firmas tú? Bo, medallas en total. Firmo tres. Con dos ya mejor. Si llegan tres, yo encantado. Hay que ser ambicioso. Hay que ser ambicioso, pero podría llegar alguna más, incluso, pero bueno, ya es rozar el... Vamos, lo excepcional. Tú lo cuentas, Escarabajano. Gracias. Abrazo. En Alianz, la primera aseguradora mundial, cuenta siempre con tu agente exclusivo que te asesorará sobre cualquier seguro que necesites. Coche, moto, hogar, vida o salud. visita alianz.es y descubre cómo